Te miré y no sé por qué Te sentí muy dentro de mi ser La ilusión con que tanto yo soñaba Eras tú y te empecé a querer Tú también aceptaste mi cariño Y toda tu alma la entregaste a mí Te prometo amarte vida mía Y prometo hacerte muy feliz Te bendigo por haberte conocido Y doy gracias por darme tanto amor Pido a Dios que cuide nuestro cariño Y aleje de nuestras vidas el dolor Te bendigo por haberte conocido Y doy gracias por darme tanto amor Pido a Dios que cuide nuestro cariño Y aleje de nuestras vidas el dolor Tú también aceptaste mi cariño Y toda tu alma la entregaste a mí Te prometo amarte vida mía Y prometo hacerte muy feliz Te bendigo por haberte conocido Y doy gracias por darme tanto amor Pido a Dios que cuide nuestro cariño Y aleje de nuestras vidas el dolor Te bendigo por haberte conocido Te bendigo por haberte conocido Y doy gracias por darme tanto amor Pido a Dios que cuide nuestro cariño Y aleje de nuestras vidas el dolor Y aleje de nuestras vidas el dolor Te bendigo por haberte announced Pido a Dios que cuide nuestro cariño